Música Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno, en esta ocasión vamos a ver la revista número 50 de Atomix Y ya tiene un buen rato que no subí a video de las revistas Y bueno, ya vamos a la número 50 Y esta revista es de, a ver aquí dice Es del 2004 Dice ahí 50, 04, el 04 es del 2004 Este, en el marzo es del 5 de marzo Nada más que pusieran ahí el 0 al revés Pero sería del 5 de marzo del 2004 Y bueno, pues ahí lo tienen En la portada podemos ver el juego de Resident Evil Outbreak Además que nos dicen que cuenta con más páginas Una nueva presentación al mismo precio Hay nuevas secciones también Como la sección de cine, música y gadgets Este, los resultados de los premios que hubo Una guía para PC Y nos dicen que el PSP se retrasaba hasta el 2005 Y bueno, pues esto más aparte Bueno, pues obviamente más información que tenemos de juegos Lo de la sección de anime Y bueno, vamos a empezar a ver Qué es lo que contenía esta revista Y nada más de entrada Pues vemos la publicidad Una publicidad muy padre ahí De Pokémon Coliseum Ya lo pueden ver Búscalo dice a partir del 26 de marzo Ok Este juego ya se hizo Pues raro de ver Para el Nintendo Gamecube Por lo menos aquí en México Sí los hay Pero ya unos precios ya bastante elevados Por ahí Esperemos por ahí encontrar alguno Un buen precio Por aquí tenemos el contenido Y la editorial de la revista Lo que vamos a encontrar Lo más destacado como Metal Gear Solid de Twin Snakes Que saldría para Gamecube The Surfering Painkiller Esos juegos los vamos a encontrar ahorita De aquí dentro de la revista Aparte, bueno, pues ya saben La sección de preguntas Que llegaban a la editorial Y bueno, pues aquí ya nos encontrábamos Con varias de las dudas De los videojugadores Sobre las consolas Sobre los juegos Sobre el nuevo que venía Bueno, pues todo, etcétera Todo eso Aquí venía Dicen Byte Me Responde Ahí les podemos ver Todas las cartas Sobre Xbox Sobre Capcom vs. NK2 Sobre Pokémon Sobre la misma Nintendo Gamecube Y la Game Boy Advance Bueno, aquí nos respondían Todas nuestras dudas Pasábamos a la sección Del Staff Opina Donde obviamente Como lo dice ahí El Staff daba su opinión Personas como Luis Tavis Miramontes Ricardo Rentería Javier López Alejandro Sam Y Guillermo Bernal Daban aquí su opinión En esta sección Aquí nos hablaban Un poco de Saint Seiya De Hades Pasamos a la sección De Playground En donde nos mostraban Obviamente ya saben Sus colecciones Voy a tratar de acercarlo Un poco más Para que puedan ver Las fotografías Pues ya saben Las personas mandaban Lo que tenían En su Playground Su colección De videojuegos Y bueno Pues aquí no la presumían Ya saben Composters Consolas Juegos Cómo jugaban La cosa era Mostrar el lugar En donde tú jugabas Ese era el chiste De este Playground Pasamos a lo siguiente Y era Por los tableros Del mundo Ya saben Lo que Los rumores Como dice aquí En la industria De los videojuegos Y otros que no son Tan rumores Nos hablaban De Xbox Live Sobre la consola De Nintendo La Gamecube Sobre el PSP Y por acá Solamente lo que salía Solamente en Japón Que como saben En Japón Disfrutan de muchos Muchos juegos Exclusivos Y bueno Pues aquí nos hablaban De un juego De trenes Pero bueno Pues ahí está Y bueno Pues ya saben Hay juegos De simulación De trenes De simulación De aviones De simulación De camiones Bueno Hay varios juegos De simulación Y en su mayoría Son japoneses Estos juegos Que son Digamos así Originales Con una temática Original Aquí ya nos hablaban Del especial De Sony De la PSP Y el Nintendo DS Y se podrán Las compañías Cargar con sus portátiles Y ya nos daban Aquí por Un paseo Por la historia De las portátiles Con los Game & Watch Con las Consolitas Aquí de Que dice aquí Konic Electronic Electronic Football Electronic Multisport Una que se llama Squish El clásico Game Boy El Game Gear El Atari Lynx El Sega Nomad El Sega El Sega CDX El Turbo Graphics Express Bueno pues todas estas Estas consolas Que fueran en su momento Portátiles Que tratarían de Quitarle la corona A Nintendo Con el Game Boy Que cosa que Hasta la fecha Este Nintendo Sigue Todavía con Esa corona En las portátiles Porque Las hace Económicas Las hace Las hace De un Con muy buenos juegos Ya saben Todas las exclusivas De Nintendo Y pues todo eso Hace que levante Las portátiles Como lo es La Nintendo Switch Que es un híbrido Entre portátil Y consola Sobremesa Hicieron ahí Y les ha ido Pues bien Bastante bien Por aquí vemos El Virtual Boy Vemos también El Neo Geo Pocket Color El Engage Pobre Engage Este igual Dura muy poquito La DS El PSP Y bueno pues ahí está La El paseo Por las consolas Portátiles Por así decirlo Aquí vemos Propaganda de Game Planet Con juegos para Game Boy Advance Para Nintendo Gamecube Ahí lo podemos ver Por acá Para juegos Para Xbox Y para Playstation 2 Los juegos muy buenos A ver Deja a ver Cuáles son buenos Ninja Gaiden Splinter Cell Suffering Grand Theft Auto Por acá Por parte de Play 2 Tenemos A ver Ghost Recon 007 Winning Eleven Igual El Suffering Ok Algunos juegos Y unas franquicias De películas Por ahí Y bueno Pues ahí está Lo que salía Para las consolas Ya por aquí Llegamos A la parte De Playstation 2 Con el juego The Resident Evil Outbreak Que era lo que Nos mostraban En portada Aparte también Bueno pues las noticias Como lo es El PSP Como lo era The King of Fighters Maximum Impact Que ya venía en camino A bailar con el Eye Toy Que fue el Este Como se llama El accesorio Para la consola Playstation 2 En el cual Ya después Vendría Este Algo Mucho mejor Por así decirlo Con el Playstation Move Pero también Xbox Sacaría el Kinect En donde ya no Utilizaríamos controles Bueno pues todo eso Es así más o menos Como accesorios Como cámaras Para que puedas Este Moverte Y interactuar Con los juegos Aquí también nos decía Finaliza el año Con Jack and Daxter Y Ratchet and Clank Que ya venían También ahí Por acá teníamos Final Fantasy XI El primer Final Fantasy En línea Que puedes jugar Y después Todo esto lo llevaría A otro A otro paso Este Final Fantasy XIV Que ya se volvería Mucho más popular EverQuest Champion of Norad Juego de estrategia Por acá tenemos Spawn Filter De Omega Strain En un juego Llamado Side Girls Con chicas sexys Este Como se llama Como espías Como ninjas Ahí Bueno Pues ahí está Yo no La verdad no No me acuerdo De este juego Si alguien lo jugó Bueno pues ahí Pongan en sus comentarios Que tal está Porque no La verdad no me acuerdo De este juego Y aquí venía El especial De Resident Evil Outbreak Dice por fin En el Playstation 2 Ya podemos ver Y nos muestran A los personajes A ver voy a Acercarles un poco La revista Ahí están Es que la luz De al charulazo Ok Tenemos a A Lisa Ashcroft A Cindy Lennox A David King David King David King Como el que sale En Dead by Daylight A ver George Hamilton Jim Chapman Kevin Ryman Por acá abajo Tenemos a Mark Wilkins Y Yoko Suzuki Ahí están Vienen con una pequeña Ficha Con sus ocupaciones Con Este Velocidad de movimiento Resistencia a los ataques Resistencia a la infección Objetos personales Acciones especiales Bueno eso es Lo que viene aquí De De la información De Resident Evil Outbreak Está Está curioso A ver Por acá ya nos Hablaban del juego Veíamos Hay capturas del juego Se ve interesante Aquí veníamos Más Igual Y más Capturas Tengo el juego Pero la verdad Nunca he dedicado Mucho tiempo A este Este Resident Evil Nunca le dediqué Tiempo Y menos ahora Con el trabajo Ya no le dedicas Nada de tiempo Ya pasamos por aquí A Pitfall The Lost Expedition Pitfall Un juego que saldría En Atari Y bueno Ya lo vemos En estos días Aquí para Multiconsolas Aquí dice Para Xbox Game Boy GameCube Perdón Sí también Game Boy Y bueno Pues ahí está Pero aquí teníamos Risk to Honor Rise to Honor Yo Royce Air Force Delta Strike LaFline Una chica ahí Con Como contra Con los hombres de negro Ahí Contra extraterrestres Se ve curioso El juego Por acá ya llegamos A la sección De Nintendo Con Metal Gear Solid Between Snakes Un juego Este Que fue Un remake Digamos El primer Metal Gear Que saldría Para Playstation Bueno pues Saldría Una versión mejorada Para El Nintendo GameCube Por aquí nos hablaban De Pokémon Coliseum Bonus Disc Este 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 juego Es el más El más raro Que les Yo comentaba De Pokémon Ese 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 Lo he visto Yo físico Pero Ahí un precio Bastante alto Así que bueno Pues es raro De que Yo creo que no No va a llegar Por allá La colección Pokémon Coliseum Aquí nos hablan Ya Vemos aquí Las capturas De las batallas Pokémon De los Pokémones Ya vienen Clásicos Snorlax Onix Este ¿Cómo se llama este Pokémon Fantasma? Ahí se me olvidó Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este Vito O algo así Ahí se me olvidó El nombre De este Nano Que se puede convertir En cualquier Pokémon Dito ¿No? Creo que es Dito Bueno lo que sea Final Fantasy Crystal Chronicles Final Fantasy Regresaba A Nintendo Con este juego Que es algo así Como más retro Con los personajes Así como chivis Aquí vemos También a los personajes También nos mostraban A los personajes De este juego Ahí lo vemos A Yuke A Selkie A Clavat Y Lilty Como ven Tienen ese diseño De O muy retro De los primeros Final Fantasy Por acá Veríamos ya Lo que era La información De Metal Gear De Twin Snakes Como les digo Se ve mucho más Padre El juego No se veía Tan pixeleado Como se veía En Playstation 1 Los que han tenido La oportunidad De jugarlo En Gamecube Les supongo Que deben de tener Un muy buen sabor De boca Por aquí Veíamos Bookworm Pokémon Redfire And Green Lit Para Gameboy Advance Shining Soul 2 Esos juegos son Para Gameboy Advance Baldur's Gate Dark Aliens Bruce Lee Return to the Legend Of the Legend Perdón Aquí tenemos La promoción De Metal Gear Solid De Twin Snakes Las serpientes gemelas Ya sabemos Que es Solid Snake Y Liquid Snake Los hermanos Que Tienen ahí Una pelea Bastante Reguerrida Ahí Desde el primer Metal Gear Que lo llevan Después Después ya Nos enteramos Los experimentos Y todo ese rollo Pero bueno Está muy chido Si no lo han jugado Metal Gear Bueno pues Se los recomiendo Llegamos a la parte De Xbox Con el juego De Suffering Y bueno Que juego Que no No fue exclusivo Para esta consola Pero si Lo toman aquí Para Xbox Dice Adiós al blanco Y negro Había el cambio Del control De la consola De Xbox Master Ninja Tournament Un nuevo Modo de juego Para Ninja Kaiden Y bueno Vamos a ver aquí Nos hablaban de juegos Como Blood Rain 2 Para Xbox Fight Club El club de la pelea Una película Bastante buena Si no la han visto Pues se los recomiendo Muy locochona Y obviamente Por lo que vemos aquí Pues son peleas El club de la pelea Pues vamos a ver Peleas Por acá Vemos un juego Que se llama Sai Ops De Mint Gate Conspiracy Algo así Perdón en mi inglés Shafation The Suffering Por aquí teníamos Silent Scope Complete Este juego Vendría con Una pistola Por así decir Una pistola Ahí lo pueden ver Como antes Como la clásica Nintendo Como los juegos De Namco Ahí vemos Ahí Que de hecho Este juego De que consola De que Perdón De que compañía Es de Konami Este Este accesorio Para poder disparar Que honestamente Yo no lo he visto Bueno Alguna vez En un video Pero así Físicamente No lo he visto El Esta arma Para este juego Que es como podemos ver Ahí un Rifle francotirador Tiene la mira Por acá tenemos Rat Unleashed Ok Ninja Gaiden Obviamente Uno de los juegos Más emblemáticos De la primera Xbox Ninja Gaiden Y Ninja Gaiden Black A ver Por aquí tenemos A Tenchu Return From Darkness Otro de los juegazos Tenchu También es muy buenísimo Un juego muy bueno También igual Muy recomendable Por acá tenemos Un juego del 007 Everything or Nothing Nothing Ok Con una buena calificación Y por aquí llegamos Ya a la sección De PC En PC Veíamos el juego De Lineage 2 De Caotic Chronicle Ok También íbamos a ver Algo de Que kill Oscar En los videojuegos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que encontramos Por aquí Lineage 2 Las clásicas Y hermosas Elfas Ok Un juego Como ve ahí De estrategia Se ve bueno Sacret Ok Race of Nation Throne of Patriots Ok Juegos Muchos juegos De estrategia Para PC Por aquí tenemos Painkiller Un juego En primera persona Estilo Doom Con muchos demonios Muchos Muchas calaveritas Ahí Aldianos Ahí como tipo Resident Evil 4 Se ve interesante El juego Se ve bueno A ver Por acá tenemos Que es esto Dice Tarjetas Aceleradoras De gráficos Ok Aquí nos hablaban Este especial De tarjetas Para tu PC Nos hablaban De marcas Como NVIDIA Como ATI Y aquí Ya nos daban Aquí Como pueden ver Una buena Cantidad De tarjetas Como la GeForce 4MX La GeForce 4T GeForce 4T 4600 La GeForce FX Aquí la GeForce FX 5600 La 5700 La 5900 La 5950 Bueno pues ahí Te daban Ahí Está Bueno pues en ese Tiempo Estaba chido ¿No? Porque te recomendaban Las tarjetas Te daban Más o menos Un precio Para que juegos Este Podían correr Y la disponibilidad En las tiendas Bueno pues estaba Interesante esto Obviamente Estas tarjetas Ya Ya Ahorita ya nos sirven Para Para las consolas Para los juegos De hoy en día Ya saben ¿No? Toda la tecnología Va avanzando Rapidísimo Y las Las tarjetas Pues obviamente También mucho Mucho Pasos agigantados Aquí tenemos Una Radeon 9200 9500 9600 9700 9800 9800 9800 RT XT Perdón Bueno pues ahí Están las Radeon Llevamos a la sección De anime Con Maison Y Koku El sueño De un Ronin Ahí está Vemos la imagen De la chica Aquí Este anime Nunca lo he visto Pero no No sé Como esté Ok Ahí tienen Bueno para los que estén Interesados Happy Lation A ver Para que se echen un taco Con la Loli Happy World El Eye Care Shampoo De Run My Medio Un Escaflon Transformable Esta figura De Escaflon Es realmente Genial A ver Ahí está Esta figura De Escaflon Es hermosa La he visto Esta de hecho Esta si la he visto En vivo Está muy bonita Muy bonita A ver Por aquí Ya tenemos La sección De cine Con Down Of The Dead Dice aquí Un remake De Los Mortos Vivientes También nos hablaban De Peter Pan De Scary Movie Tres películas Scary Movie Son geniales The Perfect Score Scooby Doo Monster Unleashed Scooby Doo Ya es con personas Ahí pueden ver Con Shaggy Y todos los demás De Perfect Score Que ese no es Este El Capitán América Ahí lo vemos El Capitán América Hoy Fue en este actor Representando ya Al Capitán América En la sección de música Veamos Este Bandas como Ayr Como Uncle Como In The Streets The Streets Perdón Taft Punk Ozzy Osbourne Por ahí El host De Naruto El original soundtrack De Naruto De Uncle En particular Me gustó la canción De Rabbit In Your Headlights Si no la han escuchado O visto el video La verdad Se los recomiendo Mucho De Uncle Con la colaboración De Tom York El video Está muy padre Muy muy padre Y como De un tipo Que va caminando En un túnel Mucho tráfico Y como lo van Golpeando 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 Y al final Bueno Está muy padre El video Se llama La canción Se llama Rabbit In Your Headlights Si tienen la oportunidad De ver Ese video Y escuchar la canción Está muy padre Por acá tenemos Gadgets El Sony Ericsson 2600 Vemos aquí ¿Qué dice? El iPod Y otras Mis rolas Aquí por favor Ya el pobre iPod Aquí está Lo de Lo de Este De la pistola Del SilentScope Está padre Y ya por aquí Veíamos los premios Que les daban A Este A los juegos La misma revista Por ejemplo Vemos aquí Que el juego Del año Para Xbox Se lo llevó The Toralife Extreme Que el juego El juego del año Para Playstation 2 Se lo llevó Silent Hill 3 Que es un juegazo Por acá tenemos Para Gamecube Se lo llevó The Legend of Zelda The Wind Waker El juego del año Para Gameboy Advance Se lo lleva Golden Zone Juego del año Para PC Se lo llevó Final Fantasy 11 Para multiconsolas Del Señor de los Anillos A ver Podemos ver Ahí están los juegos Y Vamos a ver Para acá dice Juego del año En RPG Se lo llevó Star Wars Knights of the Old Republic Juego del año De acción Se lo lleva Según la revista Prince of Persia Juego del año En línea Se lo lleva Final Fantasy 11 Pero si ven Aquí nos muestran Lo que se lleva Supuestamente el premio De la revista Y lo que se lleva Supuestamente los lectores Los lectores En juego de acción Aventuras Se lo lleva El premio The Legend of Zelda De Wind Waker Y según la revista Se lo lleva Prince of Persia En el juego De peleas Según la revista Se lo lleva Solo Calibur 2 Y los lectores Solo Calibur 2 Hay cosas en donde En donde Coinciden Y a ver Y hay donde Como que no A ver En la revista Según Atomix La revista En el juego De Xbox Se lo lleva Star Wars Knights of the Old Republic Y supuestamente Y supuestamente Los lectores Se premian A Dead or Alive Extreme Beach Volleyball En juego del año Para Playstation 2 La revista Premia Jack 2 Y Los lectores Silent Hill 3 Creo que aquí en esta En esta ocasión Los lectores Tienen más favor Con Silent Hill 3 Y en cuanto a Xbox Pues sí Knights of the Old Republic Creo que está Mejorcito Por acá En la revista Atomix En cuanto a Gamecube Dice que Beautiful Joe Y los lectores The Legend of Zelda The Wind Waker Pues tienen mejor Creo que tienen mejores gustos Nos tenemos mejores gustos Como lectores aquí En cuanto a Gameboy Advance Sí Los Atomix Quarryware Pero según los lectores Golden Sun The Lost Age Pues sí Es como Siguen reafirmando Para PC Atomix Homeworld 2 Y dicen Los lectores Que juegan En el Fantasy 11 También les doy la razón Atomix Dice que Para multiconsolas Prince of Persia The Sons of Time Y los lectores Dicen que The Lord of the Rings Return of the King Aquí sí no sé opinar Porque bueno Ambos juegos No me gustan Y bueno Pues aquí vemos ahí Vemos los lanzamientos También Que iban a ver Para abril Para la Consola Gamecube Para la multiplataforma Para el Gameboy Para el Playstation 2 Ahí pueden ver Las listas Le ponen tantito Pausa Para que vean Qué juegos salían En ese año Para Xbox Ahí están Esta es la lista De los juegos De los lanzamientos De abril Y ya para terminar Veíamos aquí Esta sección De los Top 11 Veíamos el Top 11 De Game Planet Que en el primer lugar Se lo llama Final Fantasy Crystal Chronicles El primer lugar En el Top 11 De caricaturas Caricaturas Dice aquí Super Mario Super Show Que cagado El Top 11 De sorpresas Deseadas para 3 De Dora Live Online No es Dora Live Es Dora Online De Mood Fights Este Dora Es que es Dora ¿Qué juego es este? Porque no es Dora Live No hay ningún De Dora Live Que se llama De Mood Fights Pues ni idea Bueno luego lo investigo O si ustedes saben ¿Qué juego es ese? De Dora Online De Mood Fights Porque no tengo Ni la más remota idea Y ya pues aquí Ya había propaganda De la revista Que se unieron Contra el Cell Para que mandaras Mensajes Y ese tipo de cosas Ahí está Propaganda De Sonica Una revista Y terminábamos aquí Con propaganda De Xbox Live Listo Pues ahí está amigos Espero que les haya gustado Este Esta ojeada Al pasado Dar una vueltecita A lo que era Por ahí de abril Del 2004 Con la revista Atomics Número 50 Y bueno Pues ya esto sería todo Amigos En aquel tiempo ¿Cuánto costaba La revista? A ver Déjame ver 25 pesos 25 pesitos Ahí dice 25 pesitos En la revista Mensual Y como pueden ver Tenía buena información Ahí Me gustaba este detalle De poner la La información De los personajes De los juegos Estaba muy padre Así más o menos Ya te ibas dando Una idea De lo que te ibas a encontrar Pero bueno Como siempre Les agradezco Que hayan visto este video Les mando saludos Los invito A que se suscriban Al canal Gracias por todo Y hasta luego NANI ¿Qué?